Ahora, el 2 produce problemas en el sistema endocrino y en el sistema de defensas. El 3, corazón, presión, azúcar, sistema reproductivo. 2 más 3, 5, bajas defensas. El 25 es el sistema de aguas en el cuerpo, mala circulación. 2 más 5, 7, problemas a la sangre. Esos son todos los problemas de salud agrícola en el próximo año. No, el general. ¿Por qué? Porque el 22, que es el actual, tiene puros 2 y el 2 es el sistema de defensa. Por eso es que este año es tan complejo. Porque además genera mucha inestabilidad, muchas dificultades, pero el próximo año es un levantarte. Obviamente no va a ser fácil, pero es mejor que este, de todas maneras.